¿Qué es la concepción de la creación de la estampilla? La concepción de la creación de la estampilla es muy clara, tanto en la ley como en la ordenanza en el sentido de poder, además de proyectarla a la universidad y poder crear una serie de incentivos e estímulos, como usted lo dice, crear el tema de la investigación, la ciencia, la tecnología, las oportunidades de trabajo y el desarrollo profesional y académico de todo el estamento universitario. Desde ese punto de vista, indudablemente, tiene una gran justificación. ¿Qué es lo que sucede? Que ya los municipios también están llenos de estampillas. Entonces, ese es un tema, digamos, que tanto el Ejecutivo Municipal como las cooperaciones públicas lo piensan muy bien para evitar que pronto en la ciudadanía se caiga ese tema de que, es decir, que por todo se cobra impuesto, a sabiendas de que, vuelvo y repito, el recaudo de la estampilla, si se llega a dar, es favorable para el departamento y favorable para la ciudad, más cuando somos la sede principal de nuestra universidad. Tenemos que explicarle a toda la comunidad que este debate ya se dio, un debate intenso en la Comisión Segunda en el año 2012, en la que se presentaron dos perspectivas, la perspectiva académica y todos los beneficios que finalmente llegan al estudiante fuso-gasugueño. Desde ese punto de vista es maravilloso, hay que hacerlo, pero hay que mirar equilibradamente el tema fiscal. El impacto fiscal no se presentó debidamente en el primer debate, no se presentó el tema de impacto a mediano plazo y por esta razón el debate que pasó por comisión, fue aprobado en comisión, quizá no llegó a plenaria. ¿Por qué razón? Porque al generar un impacto fiscal directo debe ser iniciativa del señor alcalde, que es el ordenador del gasto. Por eso tenemos que recordar que el Consejo Municipal hace el control político y administrativo, pero no es ordenador de gasto. El ordenador de gasto, que es el señor alcalde, debe tomar la decisión política de acuerdo al plan de desarrollo que le aprobamos y si hay cabida en ese plan de desarrollo, que la hay, porque el plan de desarrollo actual busca fomentar la educación superior precisamente, entonces se debe dar trámite a un nuevo proyecto donde se contemple la planilla, la perdón, la estampilla a favor de la Universidad de Cundinamarca. Entonces, obvio, el beneficio es innegable, es un beneficio innegable, pero también el impacto es innegable y por eso tiene que ser concertado con todas las fuerzas políticas que hacen parte del Consejo Municipal, que es el milagro de la democracia participativa, que aunque no se sienten los 140 mil fusagasugueños, están representados en 17 voces que desde la distinta perspectiva política van a aprobar o no esta iniciativa. Como estudiante, investigador y artista de la Universidad de Cundinamarca, considero necesario que el Consejo Municipal conceda la estampilla pro desarrollo a la universidad, pues esta se hace necesaria dentro del proceso investigativo, mejoramiento y también para el proceso de circulación cultural que nosotros como estudiantes necesitamos y que se vuelve necesario dentro de nuestro proceso de formación. A mí me parece que lo funcional es que la Universidad de Cundinamarca no sea una isla dentro del desarrollo de la ciudad. Pues esta estampilla para nosotros es muy importante como estudiantes de ciencias sociales, ya que nosotros en este momento estamos acreditados de alta calidad. Esto nos permite a nosotros como investigadores, perdón, y pues también como estudiantes dentro de los espacios académicos de formación y de debate que esto ayude a que nosotros hagamos más incidencia en diferentes regiones y, pues, por supuesto, en la región del Sumapaz. Es abrir ese diálogo entre el señor rector, el señor alcalde y todas las fuerzas políticas que están en torno a los dos y permitir que el beneficio de todos prime por encima del bien de algún particular, sea la administración o sea la universidad. Como fusagasugueño, la decisión es hacer todo lo que sea posible por mejorar la calidad educativa a nivel superior y ojalá que la estampilla sea una de las vías, no es la única, pero es una de las vías que con mucho gusto estudiaremos, miraremos acorde al plan de desarrollo, insisto, y al impacto fiscal que pueda causar para que no sea una solución simplemente de quedar bien con la universidad, sino que todas las demás áreas que también se están apoyando puedan seguir creciendo.